Vamos con tres rápidas noticias del Barcelona, empezamos por el futuro de Gabi. El FC Barcelona sigue confeccionando su plantilla de cara a las próximas temporadas. Desde las oficinas del Camp Nou planean darle al equipo el salto de calidad que necesita para volver a competir por todos los títulos y están más metidos que nunca en el mercado de fichajes. No obstante, los catalanes son conscientes del talento que hay dentro de casa y están haciendo todo lo posible por retener a estas joyas. Después de conseguir la renovación de Ronald Araujo, los culés han puesto sus esfuerzos en extender la estadía de Gabi en la ciudad condal. El centrocampista supo hacerse con un lugar de primer equipo y fue una de las revelaciones de la escuadra blaugrana y la selección española esta temporada. Pero su vínculo con la entidad barcelonista culmina en junio del próximo año y muchos de los grandes clubes del continente han estado atentos a su situación. Pese a esto, desde el Camp Barça espera mantenerlo por muchas campañas más ya que lo consideran como uno de los pilares del porvenir de la institución y el jugador también quiere seguir jugando en el Camp Nou. Sin embargo, las negociaciones para su renovación han sido muy accidentadas. El de los palacios aún cuenta con ficha de salario de filial, por lo que espera aumentar sus envolumentos acordes al papel que juegan en la plantilla de Xavi Hernández. El acuerdo entre ambas partes de la operación se encontraba lejano y el principal escollo era el dinero. El club le ofrece el contrato consecuente al de un futbolista de 17 años que apenas ha subido al primer equipo, mientras que su entorno considera que el mediocampista es una pieza importante de la escuadra del egarense, por lo que su sueldo debe ser remunerado como tal. Ahora la resolución podría estar a la vuelta de la esquina. El deseo del centrocampista siempre ha sido seguir bajo las órdenes de Xavi, por lo que sus agentes y la entidad azulgrana están condenados a entenderse. Por ello, desde la cúpula culé han programado un nuevo encuentro con el agente del jugador Iván de la Peña, para cerrar la extensión de su contrato tal y como ha informado Fabricio Romano. El club catalán espera que esta sea la reunión definitiva para después firmar una renovación que lo mantendrá ligado al equipo por cinco años más, teniendo una cláusula de rescisión de mil millones de euros. Por tanto, parece que poco a poco se acerca esa ansiada renovación del canterano. Vamos a hablar ahora de uno que está a punto de llegar y que ha aludido a su posible fichaje por el Barça. El futuro de Andreas Christensen pasa por el FC Barcelona. Eso sí, su definitivo desembarco no podrá concretarse hasta que los catalanes aligeren su masa salarial y hagan hueco en su plantilla. Sé dónde jugaré y espero decirlo pronto. Estoy esperando el momento adecuado. Hay otras cosas que deben encajar. Quiero callarme y decir que hay que esperar un poco más. Ha reconocido el propio central en una entrevista concedida a BT, aunque no quiso confirmar que será el blaugrana el color que luzca el curso que viene. El central danés sí dejó claro que se siente atraído por el combinado barcelonista. Es uno de los clubes más grandes de Europa. ¿Haya tenido problemas o no? Sigue siendo una de las entidades más grandes a los que puede llegar un jugador, indicó el jugador, que el 30 de junio pondrá fin a su relación con el Chelsea. Por tanto, el danés muy cerca de llegar al Barcelona. Vamos a hablar ahora de Sergio Busquets y la rebaja salarial que tanto se había hablado en los últimos días y que no tenía constancia el capitán por parte del presidente. Y es que precisamente Laporta se ha referido al respecto. Ya está todo solucionado. Ha sido una confusión. Así acaba de hablar en un acto benéfico Johan Laporta, presidente del FC Barcelona, que ha sido cuestionado en este caso sobre las declaraciones de Sergio Busquets de hace unos días desde la selección española. El capitán hablaba claro rechazando la posibilidad de una nueva rebaja salarial y sobre todo afirmando que no quería enterarse por la prensa. El Evadía es uno de los baluartes del equipo que sigue trabajando para reducir como sea la masa salarial.